Muchos datos sobre el expediente Ollanta Humala que debe tener en cuenta a la hora de votar en abril. Vamos a ver el expediente del candidato del Partido Nacionalista. Si buscamos los nombres de los 20 candidatos presidenciales en Internet, accederemos a miles de datos básicos sobre su vida, pero son los detalles y el contexto los que hacen un verdadero expediente. ¿Cómo se forma a un presidente desde el seno de una familia? ¿En qué momento se decide tentar un segundo periodo? Ollanta Moisés Humala Tazo, 59 años, casado, tres hijos. Capitán del ejército en situación de retiro. Presidente entre los años 2011 y 2016. Su vida pública empezó el 29 de octubre del 2000, cuando lideró una sublevación militar en Tacna, que luego se conoció como el levantamiento de Locumba. Fue un primer acto político contra el binomio Fujimori-Montesinos y el punto de partida del nacionalismo. Tras la caída del régimen fukimorista, Humala Tazo recibió una amnistía y fue enviado como agregado militar a Francia y a Corea del Sur. El 2006 postuló a las elecciones presidenciales, pero perdió en segunda vuelta frente a Alan García. En el transcurso fue llevado a juicio por la presunta Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, cuando se desempeñaba, en 1992, como oficial del ejército en la base contrasubversiva de Madre Mía en Tingo María. En la campaña del 2011, ya compartido propio, Humala pasó nuevamente a segunda vuelta, pero fue necesaria esta vez una hoja de ruta que garantizaba un gobierno de concertación nacional y estabilidad macroeconómica. Así llegó a la presidencia. Que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que me ha confiado la nación. Su mayor derrota, sin embargo, tuvo que ver con la monería, vidas y vueltas en torno al proyecto de Oro-Combra. Este gobierno no va a aceptar actitudes de soberbia de ninguna empresa. Paro regional, cinco muertes, y un país dividido por sus recursos naturales. Durante su gobierno se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIRIS, y se inició la aplicación de programas asistenciales, temporales y focalizados, para beneficiar a los sectores de extrema pobreza. Pero en Palacio, el protagonismo de su esposa, Nadine Heredia, generó diversos cuestionamientos. No faltaron los líos de poder, y en los últimos meses del gobierno humanista, la tensión se centró en las agendas de la primera dama. El caso Lava Jato explotó con Humala, ya fuera del cargo. Los empresarios brasileños Marcelo Odebrecht y Jorge Barata confesaron, en delación premiada, haber entregado tres millones de dólares para la campaña presidencial del 2011. El proceso, que aún no llega a juicio, continúa y llevó a Humala y a su esposa a prisión preventiva por nueve meses, bajo los cargos de presunto lavado de activos. Es en este contexto adverso que Ollantumala decide postular nuevamente a la presidencia de la República.